Bueno, yo vengo con algo bastante fuerte en el sentido de la noticia, porque se acaba de estrenar hace escasos días la serie por Amazon Prime de Súbete a mi moto y este Súbete a mi moto es un poco, según dicen, la historia de la famosa banda Menudo y enseguida esta versión está contada por Edgardo Díaz pero enseguida el que saltó al brinco fue el ex menudo Rey Reyes Rey Reyes se sumó al rechazo de la serie hay gente que aplaudió y hay gente que está rechazando la serie y que dice que no tiene nada que ver con lo que era Menudo, etc. Rey Reyes fue integrante de Menudo entre el 83 y el 85 y él dice que la versión contada por Edgardo Díaz está muy lejos de la realidad que algunos aplauden, otros no pero es la historia contada desde la perspectiva de una persona así lo calificó Rey Reyes, enferma y abusiva pues es que lo que pasa es que cuando cuentas un hecho, un hecho en particular puede haber varias versiones, pero cuando cuentas un hecho que transcurrió a lo largo de muchísimos años y que involucró a muchísimas personas híjole, es bien difícil saber cuál es la verdad objetiva ¿ahí estoy? sí, que la verdad objetiva ¿me escuchaste? sí, efectivamente cuando las historias son largas es muy complicado contar una versión real y más si no quieres contar realmente todo lo que pasó justamente Rey Reyes decía que no se puede hacer una serie completa sin contar el relato de los protagonistas de los verdaderos protagonistas incluso él comenta que que donde, o sea, habló con la prensa y reclamaba un poco en sarcasmo ¿no? donde quedan las frustraciones, las alegrías los sacrificios, la felicidad de haber sido integrante la tristeza y la presión por la edad que teníamos en aquel entonces no, sí ¿cómo? sí se puede ah no, sí se puede él justamente pregunta que dónde quedó todo eso que todo eso no lo están contando en la serie y que en realidad deberían contar las cosas como son y acá abrió una, creo que una gran puerta porque dijo, se busca productor yo cuento la historia es que, mira, por ejemplo tú estás de acuerdo que podríamos contar la historia de qué está pasando y hacerlo una serie sí, y ya tenemos también quién sería el productor si lo cuento yo va a terminar siendo distinto a si lo cuentas tú sí y no significa que yo esté mintiendo o que tú estés mintiendo lo que va a ocurrir es que, para empezar nos vamos a acordar de diferentes cosas porque la memoria humana no es perfecta o sea, no te vas a acordar de las cosas exactamente como ocurrieron sino te vas a acordar de las cosas como las viviste que es distinto sí y además de todo como la memoria humana es imperfecta muy probablemente vamos a cambiar de lo que tú viviste a lo que yo viví de orden a algunas cosas o sea, a lo mejor lo terminas cambiando de orden de un lado para el otro a ciertas cosas y finalmente aunque objetivamente algo pudo haber ocurrido las intenciones que tú crees que hubo detrás de ese mismo suceso pueden cambiar por lo tanto la interpretación del mismo hecho puede ser distinta y no significa que estemos mintiendo significa que pues la forma en la que ves las cosas va a ser distinta a la mía porque estás hablando de un proceso de pues ya cinco años entonces este en un proceso de cinco años pues no hombre o sea, podemos hay cosas que te vas a acordar que a lo mejor yo no y hay cosas que me voy a acordar que a lo mejor tú sí y además de todo una parte del programa tú la viviste en Nueva Jersey y en Nueva York y yo estaba acá entonces vaya pues la vivencia es totalmente distinta de cómo esos programas los viviste tú estando allá y cómo los viví yo estando acá entonces bueno o sea es una tontería lo que este cuate está diciendo más bien a lo mejor sabe cómo lo van a reflejar ahí y o no le dan el protagonismo que él quisiera o bien la interpretación de lo que él hizo no le gusta claro o a lo mejor también puede que sea cierto que están evadiendo quizá tocar algunos temas por obvias razones digo sin entrar en mucho detalle pues es que cada quien va a evadir ajá este cosas que que a lo mejor o no te interesan o o interrumpen la narrativa en la que a ti te gusta de esa historia entonces pues las vas a evitar sí o sea hay cosas que a lo mejor a mí me pueden parecer irrelevantes y a ti te parecen muy importantes insisto sobre el mismo hecho claro claro digo y si si hablamos de de Luis Miguel Lacería ahí también se omitieron muchas cosas pues se van a omitir cosas porque pues o sea insisto todo mundo lo va a interpretar de manera distinta e insisto no significa que estén mintiendo tal o cual significa que pues cada quien lo recuerda y lo hace de diferentes maneras si no nos podemos poner de acuerdo de cual era la maldita jeta de Miguel Hidalgo pero es que es la historia de todo un país imagínate si nos vamos a poner de acuerdo si 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 el 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 negro Iñárritu si le robó la novia a Luis Miguel o no no jodas o sea pues no pero pero no incluso bueno si nos vamos a historias también tenemos historias ficticias como la de Crepúsculo para los amantes de Crepúsculo lamento informarles que es una historia ficticia y y es la versión contada por uno de los protagonistas por Bella creo que es la Kirsten Stewart y ahora ya sacaron un libro que es la misma historia pero narrada por el wey por por Batman joder y ojalá van a salir con que ahora van a hacer las nuevas películas eso porque si las hacen me vuelvo chango pero bueno entonces siempre va a haber distintos puntos de vista y distintas opiniones así que rey reyes dale a la y a la y ¡Gracias!